y ahora si viene ahora si viene una cubierta de atendido y la tremenda mojarra compadre no 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 te va la corrida chacho ya valió la pena ahora si valió la pena la espera se la trago completa ya garantizaste el plato fuerte ya hoy ya me iba a ir y al final pude firmar la pesca dejaste con la tuya Gracias por ver el video.